¡Ay, no mames! ¡Ay, güey! ¡Abañazo! ¿Qué te dije del fierro? ¿Si o no, güey? ¿Del fierro? ¿Qué pasa, Patito? ¿Qué pasa? ¡Siéntelo! 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 ¡A ver, güey! ¡Está el fierrito, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Si se siente! ¡No mames! ¡Hasta me dolió! ¡No mames! ¿Qué le hiciste? ¡A huevo! Para las pinche bandas de rock and roll radio, para las bandas que no usan el activo sin hígado, el Pichomar, el Chus Gutiérrez, el Chus Sonero, el Zurdo, Marihuanita y todas las bandas de rock and roll radio. ¡Vamos a ver para ustedes! ¡Vamos a ver un rock show forever on the life! ¡Pati Lidalida, cabrones! Mi vida es un rock and roll, cabrones. Giovanni Blues. ¡Va, Raúl Rock and Roll! ¡Raúl Rock and Roll! Directamente para todas mis chavitas guerreras del rock and roll. ¡A huevo! ¡A huevo!